Ya nos llegó el comunicado, doctor. Ah, ya nos ha agregado. ¿De qué? De manera virtual, ¿verdad? El 20 de diciembre. No hay flojos sin suerte, ¿no? Sí, doctor. Yo me he puteado bien a Raúl Pedraza. Te había dicho, eres un tono. Te has hecho convencer para tomar virtual. No estoy de acuerdo para... Pero bueno, no lo he hecho convencer. Porque se podía nomás tomar presenciales respetando el 30% del aforo a las santas. No les da la gran dificultad. Bueno, ahí les estoy mandando el aviso. ¿Qué dice? Se comunica a los estudiantes del primer año de medicina que el examen 13 de parciales de anatomía será el 20 de diciembre, a las 12. Este examen será en la modalidad virtual a través de la plataforma. Y podrás también que el examen final teórico será junto con el examen final práctico, el 10 de enero a las 12. La modalidad teórico práctica será comunicada en el enero. Ese va a ser presencial. El examen práctico se tomará de reconoción de imágenes anatómicas que operan en el enero. No lo entiendo así. Ahí está. Ya. Están comunicados. Hoy vamos a ver el cerebro, el encéfalo. Ya hemos ido viendo el resto de las partes. El encéfalo. Por favor, si se cuelga la imagen, me avisa. ¿Ya? Bueno, entonces, ustedes pueden ver ahí que el mesencefalo inicialmente se clasificaba así en un cerebro anterior, el telencefalo, en un cerebro medio, el mesencefalo, y en un cerebro posterior, el gombencéfalo. ¿Ya? Ese es el biencéfalo, ¿no? El telencefalo, el telencefalo, ya sabe el cerebro. El biencéfalo ya conoce el tálamo, y tálamo, y tálamo, y tálamo, y tálamo, y tálamo. ¿Ya? El mesencefalo era este, que ya lo conocen. El gombencéfalo era protuberancia, bulgur, y cerebelo. Entonces, algunos lo clasificaban así. Y el mielencefalo era el bulguractivo. Entonces, miren, este, esa es una clasificación que en muchos lugares todavía se usa. ¿Ya? Procencéfalo. Procencéfalo está formado por el telencefalo. Bien, y biencéfalo. ¿Ya? O sea, cerebro y cerebro medio, si ustedes quieren. ¿Ya? El mesencefalo era el cerebro medio, que estaba formado por el mesencefalo. El rombencéfalo estaba formado por el cerebelo y la protuberancia. Y el mielencefalo estaba formado por el bulguractivo. Está formado. Esa es una clasificación que la usaban. Todavía se la usa en algunos textos. Entonces, ahí ustedes tienen los lóbulos, ¿no? Están viendo los frontales. En todas las imágenes que ustedes ven de rojo. Esta es una imagen desde arriba. Esta es una imagen lateral. Esta es una imagen medial. ¿Sí? Esta es una imagen interior. Están viendo el lóbulo frontal. De rojo, ¿no? Los parietales también, en todas las imágenes. Viendo el azul. En el azul. ¿Ya? Los temporales, en verde, en todas las imágenes. Y los occipitales, ¿no? Y hay un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Ven ustedes? Aquí ustedes pueden ver el occipital, el parietal, el occipital, el temporal. Y si abrimos la cisura del silvio, vamos a ver el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. Que, como ustedes pueden ver, está formado por un surco central. Miren ustedes, ahí el surco central de la ínsula. Por circunvoluciones cortas, ¿sí? Por una circunvolución larga. ¿Ya? ¿Lo ven ustedes? Y por un surco que se llama el círculo singular. Entonces, a esto llamamos el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Bien, luego, ustedes pueden ver los diferentes lóbulos nuevamente acá. Los lóbulos con sus circunvoluciones o giros también, ¿cierto? Bien. Y ustedes están viendo entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, el famoso surco central del Rolando, también se llama, ¿no? No se olviden que siempre les he venido hablando de la circunvolución post-central y la circunvolución pre-central. En realidad, post-central es detrás de la císura de Rolando, ¿no? Del surco central. Y pre-central, delante de la císura de Rolando. Este, ya saben ustedes, es el área sensitiva. Esto, la corteza sensitiva. Y esta es la corteza motora. Entonces, les he ido hablando de esto. Miren ustedes algunos giros que presenta, por ejemplo, el giro frontal superior, el giro... El giro frontal superior, el giro frontal medio, el giro frontal interior. ¿Ok? Ahí están viendo el giro pre-central, o circunvoluciones también se llaman, y el giro, el giro, el giro, el surco pre-central, ¿no es cierto? Miren, aquí están viendo ustedes la porción orbital del giro frontal. Luego, en el surco parietal, en el lóbulo parietal, ustedes van a ver la circunvolución post-central, ¿sí? El surco post-central, el giro supramarginal, ¿ok? Enseguida les voy a mostrar bien el libro que están... En el temporal, ustedes pueden ver la cisura de Silvio, ¿ok? Hay una cisura de Rolando y otra cisura de Silvio. Y ahí ustedes pueden ver los giros en el lóbulo temporal. El giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior, que se nota claramente, ¿no? Y atrás está el lóbulo occipital, que es mucho más pequeño. En un corte, en la parte medio, en la parte medial del cerebro, podemos ver, ahí están, ¿no? El frontal, el parietal, el occipital y el temporal, ¿no? Este se llama giro frontal superior. Esta se llama la circunvolución del símbolo, que está encima del cuerpo calloso. Miren, este es el cuerpo calloso, ¿ya? Que tiene rodilla, cuerpo y cola, el cuerpo calloso. Y encima del cuerpo calloso está la circunvolución del símbolo. Después está el lóbulo parietal, con esta circunvolución que se llama precuña, y el lóbulo occipital con la cuña, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un giro lingüa, una cisura, que se llama la cisura calcarina en el lóbulo occipital. ¿Bien? Y finalmente en el lóbulo temporal van a ver el giro para hipocampal, porque está en relación con el hipocampo, que es muy importante. Aquí podemos ver mejor, esta es una imagen del libro. Miren, aquí está entonces el surco central, el surco central, están viendo claramente. Esta es la circunvolución poscentral, ese es el área sensitiva, ya saben. Este es, por supuesto, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal superior, lo pueden ver claramente, el lóbulo parietal superior, ¿ya? El lóbulo parietal inferior, pueden verlo claramente, el lóbulo parietal inferior. Y hay una circunvolución ahí que se llama circunvolución supramarginal, ¿ya? Este es el lóbulo temporal que tiene su surco temporal superior, giro temporal superior, perdón, giro temporal inferior, circunvolución, y circunvolución temporal inferior, ¿ya? Y en el caso del lóbulo occipital, tenemos el surco parietal occipital, y ahí está el surco calcarino, que lo vamos a ver mejor en la imagen. En el caso del lóbulo temporal, tenemos la circunvolución poscentral, miren usted, precentral también, precentral, que es el área motora, y tenemos la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal inferior, que se divide en un área opercular, una porción triangular, y una porción orbital. Esta es la circunvolución frontal, este es la circunvolución frontal, este es la circunvolución frontal, este es el polo occipital, este es el polo temporal, aquí están viendo, ¿sí? Y del cerebro, ¿ya? Entonces, el teleencefalo, el cerebro, está dividido, está formado por dos hemisferios, el recto izquierdo, y además unido por las formaciones interhemisféricas, pintadas de verde ahí, ¿no? Pintadas de verde, que entre las principales está el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, ¿no? Y ahí están los dos hemisferios, ¿no? Derecho y izquierdo, ¿ya? Miren, aquí está la fosa craneal anterior, que ya lo hemos visto en generalidades, aquí está la fosa craneal media, aquí está, y aquí está la fosa craneal posterior, todo esto es fosa craneal posterior, miren, esta es la tienda del cerebelo, ¿ya? Todo lo que está debajo de la tienda del cerebelo, se llama región infratemporal, todo lo que está por encima se llama función supratemporal, aquí están viendo la tienda del cerebelo, miren ustedes aquí, ¿qué están viendo? ¿Qué se llama esto que les estoy señalando? ¿Qué se llama esto de aquí? ¿Qué se llama esto de aquí? ¿Qué se llama esto de aquí? Los dos hemisferios, derecho y izquierdo, ya saben, tiene su eje mayor es 17 centímetros de largo, miren ustedes, grande lo más. 14 centímetros de largo, miren ustedes, y 13 centímetros de largo, miren ustedes, es un órgano bastante importante del cerebelo, ¿no? ¿Cuántos? 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 17 de largo, 14 de ancho y 13 de largo. Su peso aproximadamente es de 1200 grados, ¿ya? Esa es la cisura interhemisférica que él separa, que él separa a los dos hemisferios, ¿no? Ahí lo pueden ver por arriba y ahí la pueden ver por abajo a la cisura interhemisferia. Los hemisferios, tiene extremidades frontal, frontal y occipital, ustedes ven frontal y occipital, los polos también frontal y occipital, y las caras, ¿no? Esta es la cara externa, ustedes pueden ver, la cara externa de azul, lamentablemente de azul, la cara inferior de amarillo y donde vamos a encontrar la cisura de Silvio, en la cara inferior, ¿no? Miren, la cisura de Silvio, el bulbo olfatorio, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria también está ahí, ¿no? Cintilla olfatoria. Intentado a ver, se congeló, se imagina. ¡Qué mierda! Ese es un defecto de... Este es un defecto de... Ya, entonces, les decía... Les decía que ahí podemos ver la cisura de Silvio, la cisura de Silvio, la cisura de Silvio, en la cara inferior, obviamente, ¿ya? En la cara inferior y miren cómo llega hasta la cara externa, ¿no? Cisura de Silvio, ¿ya? Les mostraba el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, El polo temporal, ahí ustedes están viendo el polo temporal, y aquí tiene tres bordes, este de rojo es el bode superior, este de rojo es el bode superior, Hay otro bode que es el externo y este es el interno, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver de negro, de negro, el bode externo, aquí se ve el bode externo, y el bode interno, que lo pueden ver de azul, coloreado de azul. El bode coloreado de rojo es el bode superior, el bode externo es el bode coloreado de negro. Doctor, sigue congelado su imagen. Coño. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, les decía que el cerebro tiene tres caras, una cara externa, la de azul, una cara interior, la de amarilla, donde vamos a encontrar la cisura de Silvio, y la cisura de Silvio, miren cómo se continúa en la cara externa, en la cara inferior también vamos a encontrar la cintilla olfatoria y el búlbo olfatoria, miren ustedes, búlbolo de adelante, cintilla olfatoria, ¿ya? Vamos a encontrar el polo temporal, ahí están viendo el polo temporal en las flechas, y los bordes, les decía que hay tres bordes, de rojo está el borde superior, de negro está el borde externo, están viendo, ¿no? De negro está el borde externo, y el borde interno está pintado de azul, o sea, tres bordes, ¿no? Están viendo la imagen, ¿no? Bien, entonces, ya les decía, este es el Silvio, y ¿dónde está el Rolando? Aquí está el Rolando, la surco central de Rolando, ahí ustedes pueden ver, aquí está la circunvolución post-central, en el óvulo parietal, el lóbulo parietal también tiene una circunvolución superior, una circunvolución inferior, como ustedes están viendo, lóbulo parietal inferior, ¿ya? Después, el lóbulo frontal tiene el surco pre-central, ¿ya? Y aquí están viendo las circunvoluciones del frontal, frontal superior, media e inferior, ¿ya? Y el temporal, que también tiene circunvolución superior, media e inferior. Esa es la cara externa. En la cara interna, de la misma manera, ¿no? Repetimos, repetimos, pero además vamos a encontrar esta circunvolución, que se llama la circunvolución del símbolo, que está por encima del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene su rodilla, rodilla, su rostro, su cuerpo, y la cola del cuerpo calloso, ¿ya? O esplenio también se llama. Miren, rodilla, rodilla, rostrum, rostrum, o rostro, cuerpo, o tronco, como ustedes están viendo, y cola del cuerpo calloso. Y encima del cuerpo calloso está la circunvolución del símbolo, que viene a formar parte de, que viene a formar parte del sistema límbico, que tengo que mostrarles ahora, ojalá tengamos tiempo, el video que quería mostrarles, ¿ya? Entonces, esta figura nos está mostrando, nos está mostrando, por debajo, por debajo, algunas circunvoluciones importantes. Se cortó. Ya. Están viendo, están viendo, ¿están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Es que lo agrande, ¿no? Miren, en el óvulo frontal, tenemos la circunvolución recta, ahí, ya. Miren, el surco ufatorio, el surco ufatorio, donde vamos a encontrar el medio ufatorio, ¿ok? Muy importante. Luego tenemos las circunvoluciones, las circunvoluciones orbitarias, ahí ustedes están viendo, las circunvoluciones orbitarias, en el óvulo frontal, ¿ya? O visto desde abajo. entonces, en el óvulo frontal es muy importante ver estas circunvoluciones olfatorias y ópticas, ¿no es cierto? O orbitarias, mejor dicho, ¿ya? Y en el óvulo temporal, ustedes pueden ver la circunvolución temporal inferior, superior del interior, y más adentro ustedes van a ver esta circunvolución occipito-temporal, ¿ya? Y la circunvolución para hipocampal. Esta es la circunvolución occipito-temporal, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Y esta otra es la circunvolución para hipocampal. Aquí está la para hipocampal, ¿ya? Y esta es la circunvolución occipito-temporal, que se divide en una occipito-temporal lateral, y viene hasta atrás, hasta, como dicen, una circunvolución occipito-temporal medial, miren ustedes, ¿ya? Y ahí está la circunvolución para hipocampal. ¿Ya? Esta es la circunvolución temporal inferior, esta es la circunvolución, esta es la circunvolución occipito-temporal lateral, que viene hasta atrás, y esta es la circunvolución occipito-temporal medial, ¿ya? Lo mismo en este lado. Me voy a saber por qué esto se, se corta. Bueno, después en el cerebro hay que también, ¿están viendo la imagen, no? No sé cómo grabamos. En el cerebro hay que también ver la corteza cerebral, la corteza cerebral es importante, ¿ya? Y ustedes pueden ver la corteza cerebral, miren ustedes, capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna, capa mítico, ¿ya? Y ustedes tienen acá una explicación bien bonita de la corteza, ¿no? De la corteza cerebral, donde ustedes pueden ver que la capa molecular, por ejemplo, la capa molecular es pobre en neuronas, entre la 2 y la 4, entre la capa 2, 3 y 4, vamos a encontrar capas granulares externa interna, que contienen células estrelladas, no hay células piramidales acá, en la 3 a 5, vamos a encontrar las capas piramidales, ¿ok? Externa interna, contienen células piramidales pequeñas en la capa externa y grandes en la capa extrena, como pueden ver en el video, ¿no? En la capa 6, capa multiforme, contiene células nucleares polimióticos, ¿ya? Y todas estas neuronas están interconectadas entre sí, y es donde se elabora toda la información que recogemos, sobre todo sensitiva y motora, ¿no? Aquí es donde, digamos, esta parte es el CPU de la computadora, los que manejan computadora, el centro de procesamiento de datos, es el CPU, ¿no es cierto?, en la computadora, entonces, nuestras sensaciones y nuestra motricidad se elabora aquí en esta capa de células que tenemos en la corteza cerebral, ya les decía que la corteza cerebral en el ser humano es una de las más gruesas, miren ustedes, las regiones corticales que tienen la función primaria de elaborar información son ricas en células granulares, ¿ya? Células granulares, por eso, las dos y cuatro, dos y cuatro, son capas granulares externa e interna, ¿ya? Las regiones corticales que tienen la función primaria de elaborar información son ricas en células granulares, y por lo tanto, las capas de células granulares en estas regiones son especialmente gruesas, típico, por ejemplo, el córtex somatosensitivo primario, ¿ya? Las regiones corticales, las regiones corticales en las que se conduce hacia el exterior la información del córtex, se identifica con marcadas capas de células piramidales, por ejemplo, el córtex motor, como el punto de origen de la vía piramidal, miren, ¿no? Es el dominado, es el denominado córtex agrónico. Miren ustedes cómo en estas pinches neuronas se elaboran las informaciones que recibimos sensitivas y motoras, ¿no? Wow, importante entonces, ¿no? Y ahí hay un ejemplo del córtex granulado y agranulado importante, miren, esto más de eso ya me muestra para leer. Córtex granulado, figura A, el córtex somatosensitivo primario en el que terminan las aferencias del tálamo. Claro, no se olviden que el tálamo es la tercera neurona y del tálamo se comunica a la corteza cerebral, ¿no es cierto? O sea, el córtex somatosensitivo primario, es esta figura A, en el que terminan las aferencias del tálamo, está situado en el giro postcentral, ya conocemos eso. En general, es más estrecho que el córtex somato, somato, motor primario, ver figura B, dice. En el córtex somatosensitivo primario, llama la atención que las capas granulares 2 y 4, ya, en la última terminan las aferencias provenientes del tálamo, están muy extendidas, ya. Este tipo de áreas corticales terminan las grandes vías sensitivas. Las capas de células piraminales 3 y 5 son más córtex A granular, este es el córtex granular, este es el córtex A granular de la figura B. Las eferencias hacia los núcleos de los nervios craneales, esa es la vía córtico-motora de la vía piramidal, ya, hacia los núcleos de los nervios craneales motores y hacia la médula espinal, esa es la vía piramidal, hacia la médula espinal, es la vía piramidal directa y cruzada, se originan en el córtex somatomotor primario. Este está situado en el giro precentral. En él encontramos una importante ampliación de las capas de células 3 y 5, ya, córtex agranular. O sea, miren ustedes, lo que les quiero decir es que en estas, les decía, pinche neuronas, son las que se elaboran, donde termina la información sensitiva y donde empieza la información motora. Como ustedes saben, el sistema nervioso es una serie de sinapsis que se dan. bien, y en el sistema nervioso también, no, no se me ha colgado, ¿no? ¿No se me ha colgado? No, está ahí. Ya, ok. En el sistema nervioso central también está la famosa, estas son las numeraciones que hizo, ¿no? Brothman, un médico, miren ustedes, este es el área sensitiva, área 1, 2 y 3 de Brothman, ¿no? Y está el área motora también, ahí está, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, el área visual, área 16, 17 y 18, 17 y 18 de Brothman, sobre todo 18, 17, ese es el área visual de Brothman, ¿ok? Entonces, este tipo señaló las áreas principales del cerebro, por ejemplo, este 1, 2 y 3 es el área sensitiva, el área motora es 4, ¿ok? 4 y parte de 6, ¿ok? Aquí tenemos la región olfatoria, la del lenguaje, aquí tenemos la visual, en fin, ¿no? O sea, Brothman enumeró áreas del cerebro a través de estas áreas, las famosas áreas de Brothman, ¿ya? Luego tenemos, pues, las formaciones que unen los hemisferios cerebrales, o sea, los hemisferios cerebrales no están, no están separados entre sí, no son individuales, no son independientes, están unidos por el cuerpo calloso, el septum pelucidum, el fórmix, que es, fórmix, muchos libros lo llaman el trígono cerebral, no se lo lo que tal, fórmix, el trígono cerebral, es lo mismo, ¿ya? Entonces, estas son las formaciones interhemisféricas, ya saben, el cuerpo calloso, la rodilla, la rodilla, el cuerpo, la cola del cuerpo calloso, la rodilla, el rostrum, el cuerpo y la cola del cuerpo calloso, el septum pelucidum, el fórmix, el trígono cerebral, que tiene, mire, tiene pilares anteriores y pilares posteriores, son los encargados de unir los dos hemisferios. Anatómicamente, el hemisferio de la mujer es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, cuando vimos esta información, los hombres lo seguimos, ¿no? Que las mujeres tienen cerebro no más pequeño, pero funcionalmente, la mujer trabaja mejor los dos hemisferios cerebrales, por eso es que el hombre no es incapaz de trabajar, no es incapaz, trabaja mucho menos los dos hemisferios cerebrales, coordina menos. Por eso es que nosotros decimos siempre que la mujer tiene sexto sentido, porque la mujer coordina mejor sus hemisferios cerebrales. Como les decía alguna vez, cuando un bebé, por ejemplo, está enfermito en un hogar que acaba de tener un bebé, la madre se da cuenta cuando su bebé está enfermo. La madre es la que percibe el tono del llanto, el tono del llanto del bebé. La madre es la que percibe algún cambio en el bebé. El papá, no, no somos capaces los papás de percibir esos cambios. En cambio, las mamás son tan capaces, son capaces. Las mamás conocen bien al marido, a los hijos, en fin, o sea, tu mujer, cuando vives, cuando tu novia te conoce bien después de un noviazgo un poco largo, y luego es tu mujer, tu esposa, mierda, no le mientas, porque te va a pescar, te va a pescar. Las mujeres manejan muy bien y manejan muy bien cuando estás mintiendo y cambias de actitud de cada vez la mujer dice este carajo me están mintiendo. Así que... Son muy obvios, pues, doctor, son obvios. Eso, pero no nos damos cuenta nosotros, las mujeres manejan muy bien son muy obvios. Qué regala esta nos acompaña. Sí, tienes razón, creo que creo que es así, somos muy obvios. complejo, complejo neuroanatomía, duro va a estar en el examen por lo que vean. Sí, es complejo, complejo. como te digo, ni los propios profesores manejan bien la mierda. No la tengan en consideración porque estamos en la recta final y es arte información en tan poco tiempo, ¿no? Arte información. Sí, claro. Les cuento que en mi época neuroanatomía se llevaba en el... o sea, en otro año, era el segundo año de la carrera se llevaba neuroanatomía porque yo considero que en un mes que tenemos pues es muy, muy corto llevar neuroanatomía. Claro. Y cada tema más importante que otros es muy importante. Complejo, términos, todo, ¿no? Sí. Sí. A ver, me van a decir si ustedes pueden ver esto. Estamos viendo que está entrando a YouTube a un video. Sí. ¿Están mirando todos el video que les estoy este? Sistema límbico. Ya está. Ya va a empezar. Ok, va a empezar. Por favor. doctor, doctor, no se escucha. No se está compartiendo el audio. El audio no se está compartiendo. perdón, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? La imagen sí, el video sí, pero no el audio. Ya, ok, ok. También puede mandar el link de YouTube al grupo de WhatsApp, ¿no? Dale un minuto. Hace compartir, copia el link y lo manda al grupo de WhatsApp. En compartir abajo. Hace compartir abajo del video. Deme un segundo, por favor. Dime un segundo, por favor. Les voy a mandar el link. Les voy a mandar el link. Les voy a mandar el link para que lo vean. Les voy a mandar el link para que lo vean. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ya nos hemos mandado el link. Ya lo hemos mandado al grupo. Ya, ok. Entonces, bien, mañana vamos a empezar a ver los núcleos de la base y la irrigación sanguínea, ok, del, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres preguntar, cuate? ¿Qué le voy a mandar? Hay una persona que quería hablar, no sé. Estoy para escucharles. doc, yo tengo una pregunta ya nos va a mandar acerca de los temas de la exposición. Ahorita les mando, ahorita les mando, ahorita les mando, Ya, gracias. Ok. Chao, nos vemos. Hasta mañana, dos. Recording.